¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! En Miami, Florida y los Estados Unidos de Norteamérica en este congreso que han invitado algunos periodistas de Buenaventura acá nos encontramos con la compañera Lina, Lina Marcela de Noticias del Mediodía al igual que Henry Dávila, su camarógrafo también del mismo noticiero como también se encuentra con nosotros el director de Noticias Radio Buenaventura el compañero Cristian Benítez y este es su amigo o servidor José Luis Buenaventura aquí donde estoy donde estoy mostrando a todos y cada uno de ustedes es el estar de todos los noticieros más importantes de los Estados Unidos de Norteamérica de los canales más importantes de Estados Unidos de Norteamérica donde son manejados por afroamericanos la verdad el poder del afro aquí en Estados Unidos es respetable respetable de todo punto de vista y hay todo pero toda cantidad de gente de todas partes del mundo y es primera vez que se invita a un grupo colombiano y que tuvimos pues el privilegio también que es nosotros los primeros voy a mostrarles a todos y todos ustedes lo que se está viviendo aquí en Miami, Florida ahí están pues mis queridos amigos de TV Show y la comunidad como ustedes pueden observar este canal tan importante Ford el canal Ford aquí podemos observarlo un saludo para toda la gente de Buenaventura bueno a la gente a los que están en Buenaventura y que nos están viendo a través de esta aplicación les queremos decir que la participación de los periodistas de Buenaventura ha sido muy excelente los han representado muy bien y a todos los periodistas que están en Buenaventura de corazón como representante de Afromedios les quiero decir que para el próximo año las puertas están abiertas que hay que abrir la mente que hay que conocer que en los Estados Unidos los negros son un poder en comunicación y que los negros que están en Buenaventura también son un poder en comunicación y pueden avanzar si nos unimos más no se pierdan el próximo año y no se pierdan lo que está transmitiendo este gran líder en comunicaciones para ustedes en Buenaventura feliz día ahí están pues los colegas también que han venido de Cali como también han venido los amigos del Chocó muy importante están haciendo pues participación en este importante evento yo les repito Canal 4 CBS News el News del CBS también aquí ustedes pueden observar hay muchos panelistas presentadores y presentadoras todos afrodescendientes muy emotivo muy bonito la verdad acá valoran valoran al hombre negro valoran al hombre negro que al negro se hace respetar acá se viene cierto la discriminación la hay en todas partes pero acá es respetado al hombre negro para la mujer negra y como también puedo observar contrario a nuestro país Colombia acá los medios de comunicación los grandes medios de comunicación son manejados por hombres y mujeres afroamericanos aquí es la parte donde son maquillados los presentadores y presentadoras para elegir los noticieros el día de ayer hizo un casting la compañera Lina Marcela y posiblemente la llamen a ella y se nos quede por acá por Estados Unidos esto es para abrir puertas para abrir espacio a nuestra gente a nuestros amigos afro en Colombia en Buenaventura hay talento en Buenaventura hay capacidad ustedes amigos periodistas están para grandes cosas y hemos abierto este espacio y vamos a seguirlo abriendo ya el próximo año habrá otro encuentro y ustedes me que sé ya no cuatro periodistas sino quince o veinte de Buenaventura que vengan a disfrutar aprender abrir la mente como le han abierto estos hombres y mujeres afroamericanos y que sin egoísmo algunos nos han invitado también a nosotros para que compartamos todas estas experiencias que se ven acá en Estados Unidos de Norteamérica aquí es como hacen la presentación al fondo al fondo pues un feo se va la niña para el telepronto aquí están maquillando las presentadoras todo hermoso todo bonito y este solamente es un pequeño salón no este es uno de los más pequeños que hay en las agüeras nos están invitando las conferencias es mucho más grande el espacio es más más grande y mucho mejor APD este es la invitación de William la gente del combo deportivo ABC ESPD ahí están los presentadores atendiendo conversando con la gente dialogando dando oportunidades dando entrevistas muchos estudiantes latinos esos estudiantes americanos pues quieren infusionar en Telemundo aquí en Telemundo pues que mi otra compañera Lina les voy a mandar el video para que Andrés nos los pase ahí tuvo la oportunidad de hacer su presentación el día de ayer y quedó muy encantado muy encantado que vieron aquí con la presentación de Lina Marcela que si Dios quiere o a la así sea se nos viene para los Estados Unidos por su excelente trabajo periodístico que realiza en Buenaventura y su profesionalismo que es único e incomparable para el esfuerzo ¿Era cuidó? por el último desde la antigua hasta el dios en Nueva entregar la ¿Has recuerdo? ¿Ah? ¿Arriba a ti? ¿Ah, ya? Bueno, ya ¿Quieres digamos? ¿Y lo que? ¿Quieres decir? Un saludo de laovería que me acabe pero es un casino para el esfuerzo y y me dios un gran alma que Bueno, mis queridos televidentes, esa es una pequeña muestra de lo que le estoy diciendo que está pasando acá en Miami. Vamos a estar para el próximo lunes y ya estaremos retornando el martes a nuestro querido país como es Colombia. Chao, chao. Con mucho gusto le habló su amigo y servidor de todo y cada uno de ustedes, desde Miami, Florida, para tu Buenaventura, mi Buenaventura. Nuestra Buenaventura, les informó José Luis Muñoz Lerma. Bye, bye. Regresa mi localidad los miércoles en Tebelló y la comunidad en tu canal 2 de Telemar a la 1 y 30 de la tarde. Mi localidad, bajo la dirección de José Luis Muñoz Lerma. Mi localidad. Muy buenas tardes amigos televidentes de Tebelló y la comunidad. Sean todos bienvenidos a compartir con nosotros estos minutos de mucha información del programa Mi localidad, nuestra localidad, tu localidad. Bienvenidos hoy con la problemática de las basuras, exactamente en el sector del barrio La Independencia. Estoy tan lejos de ti, mi bello y querido puerto, y no sé por qué yo aquí. Es una problemática muy sentida de la comunidad. Vemos con gran preocupación que a nuestra espalda se ha generado un foco totalmente inadecuado de los residuos sólidos. Y es muy importante manifestarle a la comunidad que esquinas como esta, espacios como estos, que son muy concurridos por toda la comunidad, por los diferentes servicios de transporte público, que se vean esos desechos sólidos en la esquina. Es muy importante que la comunidad tome conciencia y respete los horarios y los días que ha tomado la empresa BMA para pasar por la recolección de los residuos sólidos en el barrio. Bueno, en conversaciones con el alcalde menor Jair, el alcalde Jair Bonilla, estuvimos dialogando de que podíamos anular esfuerzo para poder atacar esta problemática. Y hemos identificado unas maneras muy técnicas, muy prácticas y muy dinámicas de llegar a la comunidad. Uno, pudiendo llegar casa a casa haciendo una sensibilización y una información sobre los horarios y los días en que pasa el carro recolector. Otro sería convocar reuniones a los líderes de la comunidad de este sector para que juntos podamos tocar y mirar las posibles soluciones que nos tienen esta problemática. Esa es una de las estrategias que estamos tratando de hacer estratégicamente con el alcalde y la localidad para atacar esa problemática de los residuos sólidos. Sí, porque observando nosotros al fondo vemos que inclusive se ubicó un letrero donde se informa a la comunidad la prohibición de estos desechos sólidos. Sin embargo, la comunidad parece que no leyera. Se sigue arrojando estos lugares. ¿Qué podría pasar en estos casos que alguna persona sea sorprendida botando las basuras en los lugares? Bueno, hay que tener muy bien claro que el Código de Policía dentro de su artículo nos manifiesta que puede existir una posible sanción referente a la mala disposición de esos residuos sólidos. Por lo tanto, es muy importante que la gente... Primero queremos hacer como una campaña pedagógica, educativa para que la gente conozca el Código de Policía, conozca los temas ambientales y ahora sí poder venir a hacer el tema de sanción. Primero la prevención, que la gente conozca y se eduque referente a los temas ambientales que hay aquí en el distrito. Bueno, yo realmente quiero invitar a toda la comunidad de este sector teniendo en cuenta que también hago parte y soy morador de este barrio para que tomemos conciencia y empecemos a cuidar nuestro planeta. Decimos que nosotros tenemos el delandel de la casa nuestro sucio y lo vamos a barrer. Es decir, este sector también es nuestra casa y debemos conservarlo y mantenerlo limpio. Es un problema que tenemos muy serio aquí con el asunto de las basuras. La verdad que estamos muy inconformes y no sabemos qué hacer por la dificultad que estamos teniendo con ese basurero, que es un foco de infección, como quedamos casi en una lomita cuando llueve. Esa agua recorre todo el pasaje, va contaminada, peligran los niños y la gente en cuanto a la salud. Entonces, por eso queremos tomar todas las medidas del caso para darle un mejor manejo a esta situación de la basura y a ver cómo controlamos en ese aspecto el manejo de las basuras. Don Carlos, usualmente el carro recolector, ¿qué días pasa por este sector? Él está pasando cumplidamente. Él está pasando cumplidamente a las cuatro y media, cinco de la tarde. Pero, ¿qué viene a pasar? Que la gente como que no está disciplinada, falta cultura en ese aspecto, porque si se va el carro la gente después vuelve. Entonces, yo creo que hay que también concientizar a la gente cuál es el manejo que debe darle en ese aspecto a la basura. En cuanto a las empresas también recolectoras, el carro debe pasar por el pasaje. No pasa, sino por arriba. Hay unos más pequeños que vieran de pasar, el problema se resuelve de la manera siguiente. Hablábamos con todos los propietarios de los carros y que la empresa pase como lo está haciendo cumplidamente a la hora de vida para que todos los propietarios de carros lo movilicen y pueda el carro y la basura pasar sin inconveniente y hacer las recolecciones desde sus casas. Todo, todo de la loma. Y es otro problema, como este es un punto de recolección, según la gente, entonces de todas partes, sí, la coloca, pasa el taxi, tira la basura ahí. El de la moto, tira la basura ahí. El de los otros pasajes, los de los otros pasajes vienen, vienen de otras partes y la echan ahí. No esperan que pase el carro, colocarlo al frente de su casa para que recojan la basura. Entonces, una cuestión de manejo, de concientización, de cultura, que pues, es decir, todos los entes que nos correspondan tenemos que tomar la medida y colaborar en ese aspecto. Porque lo contrario, hombre, estamos viviendo muy mal, muy incómodos por esa basura. Nosotros hemos hablado con los maravilladores del sector y nos hemos dado cuenta que si bien el carro recolector está pasando, entonces el llamado es que estén pendientes frente al horario que tienen y también decirle a los comerciantes de este sector que tengan un manejo ambiental de los residuos sólidos, ya que de no hacerlo están originando enfermedades por vectores y roedores. En estos residuos hemos encontrado mucho plástico, hemos encontrado bastantes desechos que no contribuyen de manera positiva a la salud. Entonces, los moradores ya están cansados. Nosotros desde la alcaldía local vamos a realizar un trabajo articulado con todas las entidades que tienen que ver con el medio ambiente para de esa manera hacer una pedagogía y tener unos espacios limpios y adecuados que garanticen el derecho de la salud. Porque de esa manera, Ricardo, nosotros no estamos contribuyendo con la salud. Entonces, es importante que todos los vecinos, que todos los moradores y todas las personas que hacen parte de este sector se coloquen un poquito la mano y podamos sacar esto adelante. Carolina, ustedes como alcaldía menor estarán muy vigilantes a partir de este punto y ahora que estamos dialogando porque de verdad la comunidad está muy preocupada. Hoy encontramos poquita, nos dicen los moradores, pero en los otros días sí hasta la calle prácticamente 50 copadas. Claro que sí, Ricardo. Como bien lo dice el alcalde, lo dijo también ahora nuestro compañero de manejo ambiental. Nosotros vamos también a apoyarnos en el código de policía para poder también nosotros instaurar sanciones y todo lo relacionado con el manejo ambiental. Porque es muy importante que las personas tomen conciencia de su espacio, tomen conciencia de que esto tiene que estar un lugar limpio donde nuestros niños puedan pasar de manera segura, las personas puedan tener un ambiente totalmente libre de cualquier contaminación. Bueno, que saquemos la basura cuando sea el momento de sacarla porque hay veces pasa el carro y al ratito ya está la basura. Otra, que hay empasadas que son estrechos y mandan el carro a una camionetita que va recogiendo de casa en casa porque pues esa basura ahí es horrible. Oye, a veces uno la pone por necesidad, pero pues necesita que pase el carrito pequeño para que la gente no saque esa basura acá porque eso es muy horrible. Y así es un pasaje pues exclusivo, ¿no? Que vive gente especial y no es presentación eso tener la entrada de la calle así. Entonces pues pedimos eso. Los encargados de recoger la basura, la empresa que encarga eso, nos ponga cuidado también porque somos habitantes de Buenaventura y la basura no crea eso. Está algo horrible. Manuel, usted me comentaba que en muchas oportunidades ahora casi no encontramos casi nada. No, no, está poquita. Pero en muchas oportunidades hasta que se cierre el pasaje. No, es que acá en la calle, acá en la principal, no puede pasar los carros tampoco. Usted tiene que pase a un lado para poder pasar los carros. Entonces, esa es la problemática. Mira, nosotros como alcaldía local hemos estado recibiendo las diferentes quejas de los moradores del barrio La Independencia, no solamente de este pasaje, sino también de otros sectores donde la gente arroja los desechos en las calles. Y eso preocupa realmente porque pues nosotros somos conscientes de que el carro recoletor está pasando cumplidamente, pero no puede entrar a los pasajes. Entonces, en ese orden de ideas toca que las personas de los pasajes tengan más conciencia y no puedan arrojar los desechos a la autopista como está ocurriendo porque no solamente vienen del pasaje el cual tenemos nosotros aquí, sino que también vienen de otros sectores y ya cogieron eso como un punto fijo para arrojar los desechos. Segundo, que los comerciantes que son los que más arrojan los desechos no lo realicen en este punto, sino que esperen de que el carro pase y ellos puedan sacar sus desechos y depositarlos en el vehículo. Sí, porque observando ahí, señor alcalde, me puedo ya dar cuenta que me dicen los moradores el carro recoletor pasó a las 5 en la tarde del día de ayer y hoy ya encontramos desechos, pero son desechos de al parecer negocios que funcionan en las horas de la noche, o sea, de venta de comidas rápidas, o sea, que debían hacerle un llamado a ellos a ellos en que pueden colaborar. Bueno, por eso estamos haciendo un trabajo articulado, alcaldía local, también la alcaldía distrital, también por parte de las entidades, vamos a empezar nosotros a concientizar a las personas, también a concientizar a los comerciantes de que no realicen, no tiren sus desechos en los puntos críticos de la ciudad porque realmente nosotros necesitamos ver una buena aventura limpia y bonita y si nosotros no nos concientizamos vamos a seguir haciendo lo que todo el mundo hace, arrojar los desechos donde quede más fácil para salir del paso. Señor alcalde, acá las malagueras me acaban de decir que hoy que lo han visto por acá depositan una gran confianza en usted a ver si a este problema se le puede dar solución. Bueno, nosotros como alcaldía local vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, sabemos que vamos a contar con el apoyo también de la alcaldía distrital para nosotros poder de una u otra formarle solución a la problemática, no solamente en el barrio La Independencia, sino que en otros sectores críticos de la ciudad donde vemos que cada día se arrojan los desechos sin tener ningún tipo de conciencia. Como ustedes pueden observar las diferentes que presentaron los moradores de este importante sector, el diálogo del señor alcalde menor de esta localidad, sigue esa problemática, solo resta decirle y hacerle un llamado al propietario de este terreno que por favor se acerque a este lugar a ver qué solución le puede dar a esta problemática que hoy está afectando a muchos vecinos. Nos informan que pues hace rato el señor dejó abandonado este lote y de verdad que bastante preocupante, entonces le hacemos un llamado a través de mi programa Mi Localidad que él lo debe estar volviendo en estos momentos para que se acerque y también ayude a la alcaldía menor a darle solución a esta problemática que hoy está afectando a la comunidad del barrio La Independencia. De esta forma llegamos al final por el día de hoy del programa Mi Localidad. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos. Regresa Mi Localidad los miércoles en Tebelló y la Comunidad en tu canal 2 de Telemar a la 1 y 30 de la tarde. Mi Localidad bajo la dirección de José Luis Muñoz Lerma. Mi Localidad. Continuamos aquí en la cosa política. Verde el dólar, Verde la esperanza. Verde 11. Verde 11. Verde 11. José Omar Guevara Rodríguez. Bienvenido aquí a Tebelló y la Comunidad. Una joven promesa que quiere ser concejal de tu distrito, mi distrito, nuestro distrito, el distrito de Buenantura. José Omar, nuevamente bienvenido. Muchas gracias a usted. Primero que todo darle gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí en tu prestigioso programa, a ti, por el espacio, a la comunidad, por siempre estar ahí al día viéndote todas las tardes y a mi equipo de trabajo por siempre estarme acompañando en estos procesos, en estos andares de ire y venire y en la cosa política como estamos. ¿Por qué quiere ser José Omar, concejal de Buenantura? Tebe, la comunidad hoy está necesitada de una transformación, la comunidad hoy está necesitada de un cambio, la comunidad hoy exige que nuestros dirigentes sean cambiados, necesitamos nuevas personas, nuevos aires, nuevas ideas, nuevas promesas. ¿Por qué Partido Verde? El Partido Verde ha sido un partido en el cual ha venido en una etapa de crecimiento aquí en el Distrito de Buenaventura, ha sido un partido que viene generando esperanza, viene generando nuevas ideas y es un partido que promete a futuro ser uno de los partidos líderes en tema de estructuración social, ambiental aquí en el Distrito de Buenaventura. ¿A quién ha sido compañero usted de la Alcaldía de Buenaventura? Sin dudarlo, de manera alguna Buenaventura necesita un nuevo aire en el tema de Alcaldía. Tenemos hoy a un gran candidato que es el doctor Jaime Osvaldo Marínez, una persona que refleja esperanza, que tiene nuevas ideas, que está trabajando por Buenaventura, que no tiene tachones ni enmendaduras y hoy la comunidad necesita ese tipo de personas en el cual pueda generar nuevamente una credibilidad hacia la clase política de Buenaventura, te veo yo. Su opinión, ¿qué le dice usted a los bonaverenses? ¿Por qué tienen que votar por el Partido Verde, el Logo Verde y el Número 11? Es muy fácil, te veo yo. Hoy la comunidad se siente totalmente desesperanzada, hoy la gente quiere un cambio, hoy la gente no quiere lo mismo, hoy la gente la apuesta a lo nuevo, a la renovación, a nuevas ideas, por eso he colocado mi nombre en consideración, porque primero necesitamos recuperar ese diálogo social en las comunidades, necesitamos recuperar esa credibilidad, el cual se ha perdido, necesitamos nuevamente incluirnos en ese tejido social el cual el Estado nos ha abandonado, hoy tenemos dirigentes de alto gobierno, el cual los vemos como andan en el centro, pero allá donde está la pobreza, donde está la violencia, donde están las matanzas, no los vemos por ningún lado, necesitamos que el Estado se incluya de manera real, de manera vehemente, pero allá donde está el conflicto y que lleve respuestas serias para que la inversión social y la estructuración de ese tejido pueda nuevamente surgir, creando personas de bien y personas con nuevos ideales. Por eso, mi nombre a consideración Verde11 en el tarjetón electoral para contribuir a reforzar esas vedurías ciudadanas que necesitamos, para contribuir a unos debates serios y responsables en el Consejo, a contribuir a coadministrar junto con el alcalde de turno que va a ser Jaime Marínez en el nombre de Dios si los bonaverenses así lo permiten, para que cogidos de la mano hagamos gestión no solamente a nivel nacional ni local ni regional sino internacional y buscar cómo traer empresas, cómo traer gestión para que ese desarrollo que tanto necesitamos se vea incluido. Osama, muchas gracias por estar aquí en TVU y la comunidad y por aquí siempre la orden. Gracias TV, muy amable. Repita el número de la gente. Verde11 Verde11 Partido Verde Jaime Marínez Alcalde. Verde11 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 Ose Omar Guevara Gutiérrez, ¿no? Omar Guevara Gutiérrez ¿Quién acompaña al candidato del Partido Verde? Jaime Marínez Alcalde de Buenaventura, ¿no? En el nombre de Dios así va a ser. Cristo bendito. No me voy a mencionar todavía con gobernación que por aquí no han pasado estoy una palabra por aquí todavía y asamblea mucho peor. Chao, chao. Los queremos mucho. ¿Cómo va la política en Buenaventura? ¿Cómo va la política en Buenaventura? ¿Cómo va la política en Buenaventura? Para Buenaventura una propuesta de un hombre con experiencia, hombre que ha defendido y luchado por las cosas de Buenaventura. Vamos ya dentro del Consejo Distrital a seguir o continuar con estas luchas que hemos emprendido en todos estos años en favor de la recuperación de los bienes de Buenaventura. Vamos a insistir en la recuperación del muelle turístico para ingresos de Buenaventura. Vamos a insistir en los lotes de Zona Franca como ingresos para Buenaventura. Vamos a insistir en los impuestos departamentales como ingresos para Buenaventura. Vamos a insistir en implementar la Ley 16-17. Esa es nuestra fortaleza. La Ley 16-17, queridos bonaverenses, es nuestra fortaleza, es la brújula que le dio el Gobierno a Buenaventura y que desgraciadamente las administraciones no han luchado para hacer implementar la Ley 16-17 desde el Consejo. Lo vamos a lograr desde ese mismo Consejo e implementando esa Ley 16-17. Vamos a luchar para las localidades, vamos a hacer visibles las Juntas de Acción Comunal, vamos a intentar que con esas Juntas de Acción Comunal, como lo permita la ley, se hagan las contrataciones, vamos a hacer que los ingresos de Buenaventura, repito, se incrementen, el turismo, vamos a incluir a los comerciantes para que haya un mayor desarrollo empresarial, el turismo, vamos a implementar la Ley 16-17 y con esa implementación estamos seguros que Buenaventura va a continuar en el desarrollo que necesita y que afortunadamente al parecer hemos empezado a andar por ese camino del desarrollo. Afortunadamente eso no lo vamos a parar, lo vamos a hacer con decisión, vamos a emprender esa tarea, vamos a estar controlando como debe ser al alcalde o alcaldesa que resulte elegido, no vamos a hacer con el resto de los compañeros, estoy seguro, un consejo de bolsillo de la alcaldía, del alcalde o alcaldesa, vamos a aprobar lo que sea bien para Buenaventura y lo que no sea bueno para Buenaventura no lo vamos a aprobar, eso tengan la absoluta seguridad, vamos a constituir un consejo que se respete, un consejo que lo respete no solamente en la administración local sino a nivel nacional para, repito, recuperar, para hacer esa transformación y ese cambio que, ese cambio radical que Buenaventura se merece y que necesita, de eso, queridos bonaverenses, tengan la absoluta seguridad que llegaremos al consejo con esas prerrogativas y lo haremos con responsabilidad y con decisión. Muchísimas gracias, espero el apoyo de ustedes que sé que los tenemos ya nosotros, habíamos hecho un ejercicio para la asamblea y obtuvimos una excelente aceptación aquí en la ciudad de Buenaventura por más de 8 mil votos, tenemos, habíamos logrado hace 4 años una excelente votación lo cual vuelvo y le agradezco al pueblo de Buenaventura y ahora requiero nuevamente su apoyo. Cambio radical, consejo número 2 que este 2 significa el 2 de la victoria. Muchísimas gracias queridos bonaverenses. ¿Cómo va la política en Buenaventura? ¿Cómo va la política en Buenaventura? ¿Cómo va la política en Buenaventura? Ay mi gente, esto cambió. Tebelló y la comunidad 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 la comunidad y la comunidad la comunidad Tebelló. Ay vecina, aprieta el tele, José Luis ya comenzó. Tebelló. Tu programa favorito que se llama Tebelló. José Luis, venga llámame a la tabaquera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. Aquí en Tebelló le quitamos la rechera, también se deja mal a todas las bochicheras. lo que pasa en Tebelló que se sepa lo que pasa en el distrito que se sepa lo que pasa en las comunas que se sepa que se sepa que se sepa que se sepa y la comunidad 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 la comunidad y la comunidad la comunidad lo que pasa en Tebelló que se sepa lo que pasa en el distrito que se sepa lo que pasa en las comunas que se sepa Que se sepa, que se sepa